La ocupación lleva 15 años, lo que viene en tarima lleva 14 años, nunca en la historia habían estado juntos en una misma tarima. Por primera vez, en una sola tarima, Límite 21, el Grupo Maníbal. Puerto Rico, esto dice, dice, a mí me huele, que esto se va a pegar, a mí me huele, que esto se va a pegar. Se han juntado dos orquestas del público general, se han juntado dos orquestas del público general. Una de Santa Isabel, y otra que nació en tu pay, todo el mundo lo conoce, esto no es ningún bebé. Si tú quieres escuchar, lo que ahora te decía, vengan todos a escuchar, como canta la María. A lo maría yo, yo doy la gracia, a lo maría yo, y eso no es bufeno, a lo maría yo, pues estoy cantando, a lo maría yo, en el coliseo. A lo maría yo, le voy a presentar, rico como ninguno, decente Isabel, Límite 21. Se han unido dos amigos, en una sola canción, se han unido dos amigos, en una sola canción. Hay manía con su swing, límite con su sabor, hay manía con su swing, límite con su sabor. A lo maría yo, no sé que se goza, no sé que se baila, a lo maría yo, no sé que se baila. A lo libre, activa la caca, activa la caca, activa la caca, a lo libre, para que venga y ganar, a lo libre. ¡Venga a lo bailar! Y ahora, las mujeres que gritan, como perigua. ¡Romenito! ¡El bailador! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Ombi! ¡Ombi se nos dio! ¡Ombi se nos dio! ¡Uy! Dale pa' arriba, dale pa' abajo, compañía y límite, todo el mundo que nos ha caído. Ok, 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 con calma. Ahí. ¡Señores! Grupo Manía y Límite se distinguen Porque en las fiestas patronales En las fiestas de grabación Hacemos unos eslogans Que todo el mundo se une Y por primera vez usted va a poder hacer Bajo un mismo techo El eslogan de Límite 21 Y el eslogan de Grupo Manía Para que se lo lleve de recuerdo Dice, ahí dale pa' arriba Dale pa' abajo Con Manía y Límite Con la mano que nos va Dale pa' arriba Dale pa' abajo Con Manía y Límite Con la mano que nos va Con la mano Te dice, ahí dale pa' arriba Dale pa' abajo Con Manía y Límite Con el wafer que nos va Pa' arriba Dale pa' abajo Con el wafer Da la mano que nos va Dale pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Con manía y límite, con el mambo es que los vamos De pa' arriba, de pa' abajo Con manía y límite, con el mambo es que los vamos ¡Vamos de nuevo! ¡Hola! ¡Grupo K! ¡María! ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¡Ahora, ahora, ahora es! ¡Sí, eh! Bueno, mi gente Ahora queremos ver Todos esos puertorriqueños de corazón Con la menuda rica ¡Súberá! 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 ¡Rido! ¡Súberá! ¡Súberá! ¡Qué lucho! ¡Vamos! ¡Comenzó! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchachos, Grupo Manía! ¡Atención, hermanito, de Grupo Manía! ¡Que viva Grupo Manía! ¡Que viva Límite 21! ¡Que viva Puerto Rico! 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 Gracias por ver el video.